Mira, es un llamado a todos los que han perdido la esperanza. El único partido que actúa con libertad no está involucrado en parapolítica o farcpolítica. Diario El País, julio 13 de 2008. El primer partido en la historia política del país en darle oportunidad a los colombianos de escoger sus candidatos en consulta popular al Congreso de la República. El primer partido en implementar un sistema de gestión para optimizar su trabajo político y social con la comunidad. Único partido participante de Expogestión 2009. El único partido colombiano que garantiza la participación política de la mujer reconocido por Naciones Unidas. Un partido coherente. Trabaja en bancada, con coherencia ideológica. Mira ha logrado ser reconocido por sus colegas, por su cohesión y su disciplina. Revista Semana, 2 de mayo de 2009. El partido que dio vida a la ley de juventud, reconociendo a los jóvenes como actores políticos. Un partido que traspasó fronteras. Ayuda a los colombianos en el exterior, repatriados, asesoría política para su legalización. Mira ha crecido sin pactos, sin prebendas, sin clientelismo, sin corrupción, sin cargos burocráticos. Mira ha hecho que lo imposible en política sea real. Mira ha marcado el nuevo rumbo. Ahora sí, tienes un motivo. Este es el sentido de la política. Marca el nuevo rumbo.